Ellos sabrán por qué lo ponen transferible, obviamente ellos tratan de tomar las decisiones mejores para ellos. Para mí hoy en día yo creo que Godínez es un joven que nos puede ayudar mucho. Y bueno, en el caso de Macías, a lo mejor Chivas no jugaba y hoy es un chico que está totalmente rivalizado dentro del fútbol mexicano. ¿Y convirtiendo a uno con goles de que se puede hacer uso de su... Sí, claro. Entonces, como te digo, yo respeto mucho a Chivas, es una gran institución, tiene grandes jugadores. Ellos sabrán por qué toman estas decisiones y nosotros felices de tener a esos jugadores.